y tiene mucha preponderancia a lo que se hace a nivel nacional. La gente de Apechi Quiroga lo conoce, por supuesto, sabe quién es. A Francisco Sánchez no tanto, bastante menos, por cierto. Yo soy bastante más nuevo en la política y no me ruboriza decirlo. Tengo que hacer un recorrido importante para tener un mayor nivel de conocimiento. Con lo que mi campaña personal para la candidatura a diputada nacional es una campaña de conocimiento, de tratar de establecer ese conocimiento. Pero como te decía, es una campaña nacional que está centrada en que la gente va a elegir entre Mauricio Macri y la continuidad de este modelo versus la vuelta al pasado que propone el kirchnerismo. Y la vuelta al pasado con todo lo negativo que tiene el kirchnerismo versus lo que nosotros estamos planteando como propuesta de continuidad y desarrollo del país. Con lo cual la gente va a terminar eligiendo entre uno u otro modelo y nosotros vamos a estar dentro de esa propuesta, obviamente. El que vote a diputado nacional, tanto como para senador, por el Frente Juntos Somos el Cambio, va a votar la continuidad de este espacio. ¿Por qué la gente debería votar la continuidad de este espacio? Bueno, voy a referirme a los nauquinos primero. Los nauquinos tendríamos que votar por quienes nos han defendido como nunca se nos ha defendido, como provincia, como nauquinos. Este es un gobierno nacional que se ha ocupado verdaderamente de defender a los nauquinos. Y cuando digo la defensa de los nauquinos me refiero a que la provincia en el 2015 estaba fundida. Era una provincia que tenía déficit a pesar de la riqueza que tiene esta provincia. Y era una provincia que a partir de la incorporación de este gobierno se le devolvió ese 15% a Neuquenia, a todas las provincias, ese 15% que se les debía de coparticipación. Y con eso las provincias pudieron salir del déficit. Hoy a las provincias ya no se les hace la transferencia de acuerdo a si el gobernador le cae bien o le cae mal o si tiene una buena relación o no. Si no, se hace en función de lo que corresponde. Se hacen las transferencias automáticas. Y eso es una diferencia muy grande. Y por supuesto las provincias están recibiendo en tiempo y forma todo lo que corresponde. Pero no solo en ese sentido, sino también la provincia de Neuquen ha recibido muchísimas obras en materia de hospitales. Por ejemplo, estuvimos en el hospital de San Martín de los Andes, el nuevo hospital, un hospital de complejidad 6, igual que el de Zapala, dos grandes hospitales. Y sumado al de Anielo, estamos hablando de tres hospitales muy importantes para la provincia de Neuquen que está pagando el gobierno nacional. Miles de viviendas que paga el gobierno nacional para que puedan tener su primera vivienda muchísimos neuquinos. Estamos hablando de rutas, de caminos, del desarrollo de los aeropuertos. Pero también estamos hablando de la política energética, que eso es lo que más ha beneficiado la provincia de Neuquen. La política energética hizo que, por ejemplo, el país tuviera un déficit energético de 6.500 millones de dólares. Es decir, se iban del país todos los años 6.500 millones de dólares y hoy tenemos superávit energético. O sea, dejamos de pagar hacia afuera 6.500 millones de dólares anuales y hoy, además, estamos produciendo manos de obra para los argentinos. Esas son las cosas por las cuales no tengo dudas de que hay que votar los neuquinos particularmente, pero los argentinos en general tenemos que votar este modelo. Este modelo que, además, propone frontalidad, pero transparencia y defensa de las instituciones, que es algo fundamental. Un gobierno que respeta la autonomía de los otros poderes, es el poder judicial, el poder legislativo, que no presiona al que piensa distinto, que no presiona a un periodista, que no lo escracha, que no usa la cadena nacional para escrachar a las personas individualmente por pensar distinto. Bueno, eso es lo que, aunque parezca descabellado, que estamos hablando de cosas tan básicas, eso es lo que diferencia del kirchnerismo y es por eso la gente tiene que votar esto para no volver a aquello. Lo relacionamos al tema energético por esta cuestión. Si bien el déficit hoy ya no va más, la gente reclama el tema de tarifario, la suba de tarifas que luego repercute, además de los combustibles, repercute en toda la canasta básica. Esto sin duda ha tenido un incremento, además del incremento que va llegado a la suba de la moneda extranjera. En este sentido, ¿qué explicación se le puede dar a la gente? Bueno, básicamente que se está pagando por los servicios que los servicios cuestan. Durante muchos años se le pagaba a las empresas, tanto a las productoras como a las transportistas y a las distribuidoras, se les pagaba un subsidio. Un subsidio que tenía distorsiones gigantes. Yo siempre pongo el ejemplo de que aquí en Neuquén tenemos un barrio, el barrio donde vive la gente de más dinero de nuestra provincia o mucha de la gente que tiene más dinero de nuestra provincia, que es el barrio Rincón Club de Campo, casas cercanas a los 800 metros cuadrados de superficie, con piletas cubiertas o con piletas abiertas, pero con calefacción, y con calefacción por caldera esas piletas, y que pagaban de gas menos de 100 pesos por mes. Y por otro lado, en la misma ciudad, a 5 kilómetros de distancia, muchísima gente que no tenía gas domiciliario y que tenía que adquirir garrafas. Bueno, esas garrafas salían, cada garrafa, cuatro veces lo que salía la tarifa de gas que pagaba por un mes una familia que vivía en ese barrio acomodado. Entonces, ahí estamos hablando de las distorsiones que se producían, porque reitero, los subsidios no iban al usuario, sino que iban directamente a las empresas. Empresas que tienen un costo muy alto para extraer, obviamente, el gas, por ejemplo, o la electricidad para producirla, pero también para transportar. Hay un costo muy elevado, tanto en un servicio como en el otro, y después para distribuirlo. También es elevado ese costo. Y hoy lo que estamos haciendo los argentinos es pagar por lo que usamos, con muchas personas que reciben subsidios. Hoy en Argentina hay muchísimas personas que tienen subsidios. Pero el hecho de pagar lo que corresponde hace también que se pueda invertir. Hoy los neuquinos, miles de familias neuquinas, a través del gasoducto corregionano, empezaron a recibir el gas domiciliario en sus casas. Cosa que antes no pasaba. Antes no había inversión en la red de gas porque no había incentivo para invertir. Bueno, obviamente, todos los procesos de sinceramiento son procesos que tienen un costo. Y claramente se está pagando un costo, pero reitero, cada uno está pagando tanto por el gas como la electricidad, por lo que sale. Mencionaste recién que, bueno, además de este sinceramiento y, bueno, han llevado inversiones que generaron mano de obra. ¿Cómo está en cuanto a la expectativa de la llegada de inversiones y generación de mano de obra y la realidad? ¿Están muy lejos una de la otra a nivel nacional o, por lo menos, dedicándonos a Vaca Muerta? Bueno, a ver, claramente todos nosotros teníamos la expectativa de estar a esta altura de gobierno mucho mejor de lo que estamos hoy. Y eso es innegable. Es innegable que hay una situación económica que no es la que nosotros soñamos. Pero lo que está claro también es que este sinceramiento, no solamente en materia de tarifas, sino el sinceramiento de la economía en general, está funcionando el INDEC. Es, por ejemplo, una de las cuestiones que uno puede ver como diferencia con el gobierno anterior, ¿no? Hoy el INDEC muestra datos verdaderos y el hecho de tener datos verdaderos también nos permite tomar medidas verdaderas. Ahora, la realidad es que medidas verdaderas y con mucha frontalidad, encarándolas con la seriedad que se merecen. La realidad es que es cierto que estamos en un proceso que todavía no llega a su momento cúspide. Pero vamos en un proceso en el que en los próximos años vamos a tener una situación económica como nos merecemos los argentinos. Pero para eso hay que llevar adelante muchísimos procesos como los que se llevó aquí en la provincia de Neuquén, como el acuerdo entre empresas, sindicatos, el Estado, para fomentar, para desarrollar la mano de obra. Por supuesto que cada vez que vengan más inversiones vamos a tener más mano de obra, pero también vamos a necesitar que las empresas neuquinas crezcan y que generen valor a la cadena de producción, porque si no hoy estamos requiriendo mucho de empresas de afuera, entonces va a generarse más mano de obra, pero van a traerla de afuera, cuando en realidad los neuquinos somos los que podemos ser protagonistas y tenemos que estar preparados para eso. La expectativa también es algo que se va a generar siempre y cuando nosotros no esperemos que venga de arriba, sino que la empecemos a llevar adelante nosotros. Hay muchas empresas que están preparando y que están preparando personal, pero tiene que haber un proceso mucho más dinámico, ahí las universidades tienen que jugar un papel central, tienen que jugar un papel central organismos del Estado y tienen que jugar un papel central las empresas para que esa expectativa que teníamos sobre Vaca Muerta o que teníamos hace un tiempo donde Vaca Muerta no terminaba de desarrollarse, acuérdate que se le pagaba por la extracción de gas se le pagaba 1 o 2 dólares en el millón de BTU a las empresas que producían aquí en Neuquén cuando se traía el gas de Bolivia a 11 o 12 dólares y se traía el gas de los barcos entre 20 y 25 dólares en el millón de BTU, con lo cual las empresas no tenían incentivo de producir aquí y hoy al pagarse un precio mucho más racional a las empresas se está produciendo mucho más pero ese es un proceso que va a llevar más tiempo todavía para que genere toda la riqueza que tiene que generar para los noquinos. ¿Cuál es tu postura en base a las reformas que están planteadas en el Congreso de la Nación? Que no hay que tener miedo de ninguna reforma, hay que ser, hay que tener mucha decisión y mucha claridad sobre a dónde queremos ir. Yo siempre digo que está lleno de gente que te dice que mira con admiración cómo se vive en Australia, en Noruega, en Irlanda, el gran desarrollo de Irlanda, República Checa en los últimos años y todo el mundo dice mira cómo están aquellos países y a los otros no nos cuesta tanto. Claro, esos países han modernizado su legislación, se han puesto de acuerdo los sindicatos, las empresas, con el Estado, el sector público, el sector privado, siempre orientados a desarrollarse y no hay una forma única de desarrollarse. Lo que sí hay, hay que llegar a acuerdos para que esos desarrollos sean posibles. en el mundo competitivo en el que vivimos, en el que Argentina pretende insertarse ahora con una mirada muy seria a partir del trabajo de este gobierno nacional que ha logrado acuerdos con la Unión Europea, mejores acuerdos con el Mercosur, ahora muy cerca de lograr un acuerdo con Estados Unidos de libre comercio, pero también muy cerca de lograrlo con Canadá, las buenas relaciones con China, las buenas relaciones con Japón, es decir, esta apertura al mundo es una apertura que va a ser positiva siempre y cuando nosotros tengamos una economía competitiva y para esa economía competitiva necesitamos hacer reformas. Bueno, esas reformas nos tenemos que sentar a discutirlas cuáles son, de qué manera, obviamente en la búsqueda de que no se pierdan derechos, pero sí que se ganen oportunidades y para eso, reitero, hay que discutir. ¿Cómo sigue esta semana de cara a este paso? Bueno, es una semana que vamos a tener las actividades que venimos teniendo, que es de visitar a organizaciones, a personas, con un trabajo muy fuerte que llevamos adelante junto con el diputado Leandro López, David Schleret, bueno, Pech y obviamente también, que es con Defensores del Cambio. Los Defensores del Cambio son un grupo de voluntarios que tenemos en cada ciudad de nuestra provincia y que trabaja permanentemente para difundir el proyecto y acompañar este proyecto del Gobierno Nacional y, bueno, vamos a trabajar con los Defensores del Cambio y también abiertos a la comunidad para seguir alcanzando nuestra propuesta. Este es un proceso, ya sabemos, las PASO es un proceso que se termina ahora este domingo, pero que abre las puertas a un proceso mucho más importante que es el de octubre, donde ahí sí se va a elegir un presidente de la Nación, legisladores nacionales a nivel Cámara Alta y Cámara Baja y en algunas provincias también gobernadores, con lo cual tenemos un proceso muy interesante que se abre a partir de la semana que viene.